Segundos apenas, arrancan los competidores de la séptima de la tarde, retrasa el 4, Admirate, se ha quedado en la última colocación, salta rápidamente por la parte interna, el 3, el All Brown a tratar de tomar la punta, apura el paso ahora por el centro, Tom Hagen, y trata de desplazarlo, en el tercero se viene acomodando Pluck the Dogs, en el cuarto por la parte externa aparece la San Sabra Cadabra, en el quinto por la baranda Ball Quest, luego trata de movilizarse el número 8, Jentemal Joe, junto al número 7, el Semper Trover, dejando en los últimos lugares al 2, el caballo Crucelli, mientras que el 4, Admirate, viene pasando ahora al penúltimo lugar, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, All Brown está en punta, sigue la presión por la parte central de la cancha de Tom Hagen, en el tercero aparece Ball Quest, en el cuarto Pluck the Dogs, en el quinto intenta mejorar por el centro de la pista Sabra Cadabra, en el sexto mejora también el Semper Jentemal Joe, luego lo hace el número 4, Admirate, que viene pasando al antepenúltimo, penúltimo para Trover, y en el último lugar aparece Crucelli, 47, el parcial para la media milla, Tom Hagen, pasó a la punta, Tom Hagen, ataca el ejemplar Pluck the Dogs por la parte central de la cancha, por fuera lo hace Sabra Cadabra, y otro que mejora bastante es el 8, el caballo Jentemal Joe, por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final del aula, el par es la séptima de la tarde, el favorito, Pluck the Dogs por el centro, está desplazando, se va a la punta, ataca Sabra Cadabra, por la parte central de la cancha, contra el puntero, Pluck the Dogs está en punta, insiste Sabra Cadabra, por el centro que lo está desplazando, Sabra Cadabra por fuera, el gigantón, Pluck the Dogs por la parte interna, se defiende Pluck the Dogs, Sabra Cadabra por la parte central de la cancha, sigue insistiendo, reacciona Pluck the Dogs, en una gran carrera para un gran final, gana Pluck the Dogs, segundo Sabra Cadabra, tercero Jentemal Joe, cuarto para Crucelli, y